Que niña mujer me amó, no comprendo por qué Pasan a buscar, y ellas sin mirar, su agua de alma se desvenció Su camino a tu rey, su camino a tu rey Su camino a tu rey Su querida mujer que amó, no comprendo por qué Pasan a buscar, y ellas sin mirar, su agua de alma se desvenció Su camino a tu rey, su camino a tu rey, su camino a tu rey Su camino a tu rey, su camino a tu rey La vida es la vida, la vida es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!